Creo que fue Link Ness Si, la recuerdo Fue un 6 Entonces ahí tenia que ganar 6 veces Y hay decaditos De alto nivel Empiezan con todo Con Gra por parte de Taco Vamos a ver muchisimos AppV Hay mucho juego de plataforma, hermoso Vaquer y AppV Vemos hasta el momento Tacos tiene muy buen match indicaditos Se jacta de tenerlo Acuérdeme que aquí en Gra puede hacer Completamente la diferencia Va, como se le dio Oh, tenemos el primer stock Ahí, aplauso De la jicada ¿Qué está pasando? La búsqueda con los backers es permanente en este match Creo que Taco tiene que empezar a voltearse Ahí está, a la espalda para poder aplicar el backer Muy bueno, un error contra la tabla Tres y el grab Y suficiente porque confía en su capacidad de Edgar Y le falla, Dios santo Tal vez aquí Alvin se haya repetido un poco Vamos a ver Vamos a ver este Ya no llega parece Así es Y Alvin igual a hacer es Con un poco de damage Un determinante Un combo muy básico y altamente efectivo Lo que queremos ver en estos grandes jugadores Alvin con ese solo combo saca la ventaja total Y ahora Y ahora Están Igualados Down area B La cosa estaba prefiriendo jugar desde arriba Tiene que se me hace raro que no De la espalda Uy Digo, si en este match No te puedes afar rápido del grab de Donkey Y eso implica que Donkey ni siquiera alcance a brincar cuando te agarra Vas a tener una pelea muy difícil Chain grab Oh La vuelve a aplicar Combo nuevamente Y Alvin tomó una ventaja ya considerable Y que realmente se la debe a ese par de combos que ha hecho ¿Crees que lo tenga otra vez? Intento hacer un spike pero no tuvo movimiento Oh Se cae Se cae Tacos Este juego se vio bastante sólido Para Alvin No se Si realmente puedo hacer la remontada Tacos se sentía bastante seguro cuando platicamos Con los bastidores Pero No se que tan confiado pueda sentirse después de este resultado Igual tiene la ventaja de que Alvin tiene que ganarle dos sets Así que veamos si hace algún ajuste Chain grab Y te digo si no puedes librarte Del grab Del grab Y alcanza a brincar y te aviente Estás completamente perdido en este macho Un grab significa la muerte ¿Lo ven? Igualados nuevamente con la misma jugada Lo cual se me hace muy extraño que estos dos jugadores no logren Tacos tendría que golpearse ahí No tiene nada que hacer de frente Nada Lo van a triturar si no se golpea Uy que rápido que está Alvin para subirse a la tabla y golpear con el AP Vamos a ver Vamos a ver el Hitchguard Oh Baby We got it Vuelve a hacer la jugada Les digo muchachos Que si no logras sacarte del Del grab Hay castigo Que se puede Convertir en Oh Hay fallo Alvin creo que va a castigar Vamos a ver como castiga Quiero ver que use El 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 B cargado Uh Que buen movimiento de tacos Esa volteada Para efectuar el back air Alvin ha jugado de espaldas Toda la pelea Lo cual creo que es muy conveniente A menos de que tu opción sea el grab Tacos está en una posición muy comprometedora Si no lo verás salir Gana el territorio Ahí debería voltearse Probera pisarlo Quizá con la diferencia Tiene que hacer el Hitchguard Todavía Y Hay palma Que es lo que ha buscado Permanentemente Alvin Si Recuerden que no es tan sencillo Es Hitchguard Aunque lo parezca Porque la palma Tarda mucho en generarse Tienes que hacer un muy buen cálculo Alvin no logra salirse del grab Y es castigado con muerte No No he visto que se salga mucho del grab Realmente Lo cual es Bastante extraño Recordemos que la forma de salirse del grab Es hacer match hacia derecha e izquierda A y B A y B Es una combinación Atípica en el juego de Smash Brothers Realmente Es más Algo parecido a los Arcadia tradicionales Pero Así es la mecánica Es lo que funciona No me gusta Uhhh Ese Dach Attack Quiero pensar que fue Que fue sin querer Ese Dach Attack No sé que estaba intentando Alvin Oh Bien Taco toma al stack Taco toma una ventaja Si logra brincar a él Ahí está La primera vez Se logra zafar muy rápido Tacos Eso hace completamente la diferencia En este match Creo que Tacos Buscaría un grab Y hacer el combo Que le ha hecho Alvin Ya varias veces Ahí está Y Oh Muy buena decisión Él tiene dos vidas Alvin tiene una vida Y Eso A pesar de que le hubiera costado la vida A él no importa Porque era el fin del juego Tacos igual a la serie 1 a 1 en Grand Finals Tacos a Dos juegos De quedarse con el torneo Y sería Su segundo de estos En Let's Go Si ya se llevó Yolo Yolo Vamos a ver No brinca Y muere algo Creo que hizo fastfall Sin querer Perdió la vida Muy rápido La gran danza De papitas Si, si, si Siempre presente Papitas No logra ponerse En buena posición Tacos Está siendo castigado Ahora por fin Se da vuelta Y entra con el backer Ya se están librando Los dos del grab Que buen Es Iguala En Stocks Alvin No alegro mucho el gusto Realmente Te digo que me Desconcierto un poco Que Tacos No busque estar De espalda Tanto Pero creo que ya lo ha corregido Muy buen grave Va a tomar la ventaja Si hace este edgeguard Creo que va a pegar Una cachetada Así es Hay que tener Hay que tener Muy buen cálculo Para ese golpe Como les digo Se genera muy lento Que buen va a querer Y Alvin Iguala Rápidamente Hay chill pressure No No lo suficiente No hemos visto hasta el momento Un quiebre de escudo Entre Alvin y Tacos Uh a ver Uh baby Es una muerte muy básica Y Tacos Está siendo castigado De manera muy servida Para Alvin Realmente creo que Eso es lo que está Haciendo la diferencia No lo alcanzó Uh que buen regreso De Alvin A ver castigo No Se zafa Oh hay un 2 frames Un 2 frames Taco ya está atacando Más de espalda Esta puede ser la vía Muy buen grab Taco estaba haciendo la P Pero ya no hacía daño Fue en baquer Qué buenos los edgeguards De Alvin Con Tocico Realmente ha sido Diferenciar en su juego Oh Una volteada del Taco En la carga del combo Una vía de diferencia Podría haber un poco De nutrición No se sale del grab Estamos a una una vida Caballeros Tacos Tiene muy poco por ciento Va a querer De Alvin Pero como sea Tiene que arreglárselas Con salir Lo agarra Veamos qué es lo que va a hacer Se sale Tacos rápidamente Se sale también Creo que no pueden estar Apostando a poder brincar Porque se pone en una posición Con desventaja Así es Y Alvin ya no lo intenta No hay Edgegar Uh Qué buena Neutral para sacarlo Se voltea el Taco Eso me gustó Pero creo que el Edgegar ¿Qué está pasando aquí? Es una situación muy tensa Muy tensa Oh ¿Qué está pasando? Se acabó Alvin va Por su segundo juego Parece que vamos a tener Un reset Dos a uno Para Alvin En una final Estuvo buenísima Bastante agresivo Un momento muy largo En la esquina En Edgegar Constante Eternal Edgegar Alvin está más agresivo Ya los dos Están cefando Mucho mejor del Grab Pero vean Un Grab Eso es lo que pasa Muchachos Repitan por favor Ahí está No hay un Grab Nos logra salir Alvin Debería ser castigado De muerte Pero Alvin logra volver Uy un Wigbacker Uy no se puede Eso es amor Eso es amor Lo tiene Está aplicando muy bien Los Shedgar Ahí en el Taco Están haciendo Buenísima presión En el Edgegar Ya hemos visto Que este Edgegar Funciona ¿No? Todo el salto de espalda Y volver con el Api Tiene mucho rango Vamos a quedarse Con el Grab Se zafa rápidamente Taco Digo que no pueden Estar ya jugando A eso ¡El combo! Sí Creo que Alvin Debería a toda costa Evitar caer en la orilla Irse A hacer el techo Para el centro Para Para no Este Caer en la secuencia De ese De ese combo ¿Por qué se parece? ¿Para qué se Como sea posible? Necesito estar Un poco fuera De la plataforma Lo cual se puede evitar Haciendo el Techo Para adentro Lo cual Si el otro lo sabe No te da nada muy bueno Igual vas a caer en combo Pero por lo menos Es mucho más difícil Buena presión De Alvin Ay No se sale Pero no es suficiente Para matarlo Oh Qué buena jugada En la esquina Saliendo del Let's Con un Upper Para luego Hacer el Let's Guard Con Happy Qué Buen Drop Oh Es una jugada Clásica Y Tako Se está jugando Increíble esto Para igualar la serie Muchos recursos De jugada Distinta Hay presión En el escudo Muy buena presión No logra salir Victorioso Pero tiene una ventaja Que creo que Debería enfocarla En hacer En ir trabajando Este último stout Con tranquilidad Muchos arriba Debercho yo No sé Cada quien Tiene su estilo Para Hacerle damage Que las otras vidas No sean tan Toma Uy Se logra Zafar rápido ¿Qué fue? ¿Eso fue un neutral? Oh Oh Lo tiene Van dos Dos Tacos Encendido Esta última pelea Posiblemente Si Tacos Gana este juego Se acabó Tenemos un campeón Mexicano Sobre El Imperio Inca Alvin Pero si Alvin Logra ganar Esta pelea Tendremos un Reset Lo cual también Para mi visto Es bastante atractivo ¿Tú qué esperas Chalaca? ¿Te gustaría que ganara Tacos ¿O querías ver un Reset? Me gustaría ver un Reset Y tal vez Otro personaje De Alvin Ya Sé que es difícil Lo que pido Pero sería bueno ¿Sí? Sería interesante Alvin no cancela Y eso creo Te juro que le va a costar El juego Él tuvo que haber Quitado esa vida Y Pero logra volver Tacos No hace Edgar Qué buena Resolución Alvin Que tiene esos Desplantes Oh Tacos Se equivoca Sí Por parte Tacos Pero aún así Tiene una ventaja Notoria Tacos A tres stock De llevarse El campeonato De low tiers Tacos Viene con todo Este torneo ¿Querés que tengamos combo? No Tacos Se zapa rápido Y Oh Y hay dos stock De diferencia Tacos Está en fuego Realmente Veamos si Alvin Logra hacer El comeback Oh Le aplica La jugada Que Tacos Le había aplicado ¿Qué está pasando? Dios santo Alguien que me explique De qué se trata la vida Intercambio de cuerpos Y Oh Dios santo Alvin Resulta vencedor De toda esta locura Porque no Tiene otro nombre Por favor Aunque quieran Darme una explicación racional Único racional Aquí es La locura Ya no sé Ni qué comentar Con lo que me va a pasar El mundo irreal De decaditos Oh Un jugado muy arriesgado No sé si quería saltar O quería predecir Veamos si logra sacar Oh Llega a Alvin Lo hace un poco lejos La cachetada Tacos Y la presión Y la presión ahora en el cubo Logra el grab Veamos El Edgar habla por parte de Tacos Y toma el stock Y así es Estamos 3-1 Creo que este es El final Amigos Pero Uno nunca sabe Con este Estructurador Si hay un Edgar Si hay Si logras sacar Este stock Creo que todo puede pasar Y así es Todo puede pasar ¿Es posible? No No está Alvin Por favor ¿Qué va? Se equivoca Y muere Papitas Presente Hasta el final Y Tacos De México Se lleva El Campeonato De la Ute Decaditos El El El